¿Está usted de acuerdo con que niños sean vacunados a partir de los 5 años de edad? Esa es la pregunta del día. ¿Está usted de acuerdo con que niños sean vacunados a partir de los 5 años de edad? Háganlo el feedback. 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. En el camino le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta. Muy bien, niños serán vacunados con Sinovac a partir de los 5 años. El Ministerio de Salud Pública y las organizaciones de salud llegaron a un consenso ayer lunes para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 a niños a partir de 5 años. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, dijo que posiblemente inicien aplicando dosis de la vacuna china Sinovac. Destacó que todavía se desconoce la fecha en que se iniciará y que el Gabinete de Salud es quien dará la información oficial. La reunión estuvo encabezada por el Ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, y 20 organizaciones relativas a la salud, entre ellas representantes de las sociedades de neumología, infectología, pediatría, médicos internistas y el Colegio Médico Dominicano. Así es que esta es la información que le tenemos y sobre esto vamos a conversar a partir de este momento. Yerian, adelante. Miren, esto ya es un tema de debate a nivel mundial. La vacuna Sinovac, que es la misma Sinofarm, ya está aprobada en niños a partir de los 3 años. Es decir, que se puede utilizar perfectamente en niños de 5 años en adelante, que es lo que se va a utilizar. Aquí ya China está vacunando, ha vacunado a gran parte de su población infantil, con 3 años, a partir de los 3 años. Igual que Emiratos Árabes, que está usando la Sinofarm también, que es la misma China. Entonces, veo correcta esta medida de que en la República Dominicana se comience a vacunar a los niños a partir de los 5 años, que es la edad, ¿verdad?, a partir de la cual la mayoría de los niños están en los colegios, en las escuelas. Y así tratar de controlar un poquitico. Lo que sí deberían darle prioridad a los niños que tienen comorbilidad. Eso debería ser importante para que no se cometa el error que se cometió con la vacunación en sentido general. Lo importante sería comenzar con los niños que tienen algún tipo de enfermedad catastrófica, ¿verdad? Y entonces, en este caso, Cuba también ya ha iniciado. Incluso Cuba inició a partir de los 2 años con su propia vacuna. Esto va a ser naturalmente el tema de debate ya en los próximos días, pero terminaremos viendo ya lo que tiene que ver con la vacunación de los niños a nivel mundial. Un dato importante es saber la dosis que le van a colocar a los niños. Eso sí es importante, porque en los países donde se está vacunando, la dosis es mucho menor. Me imagino que se pondrá de acuerdo el Ministerio de Salud Pública con las diferentes entidades que tienen que ver con pediatría, ¿verdad?, y llegarán a la conclusión, me imagino que científica, de la dosis que se le va a colocar a los niños. Tengo entendido que la cantidad de 30 que se le, la dosis de 30 que se le coloca a los adultos en los países donde se le está colocando a los niños es de 10. Es decir, se reduce la dosis y esto es interesante saber cómo se va a colocar y cuál va a ser la, ¿verdad?, la conclusión a la que se va a llegar con relación a la dosis. Pero sí, ya eso es un tema probado científicamente. La Pfizer ya aprobó, dice que es segura, porque aquí no hablamos de eficacia, aquí hablamos de seguridad. Ya la Sinovac está vacunando a sus niños a partir de los tres años, Cuba a partir de los dos años y la Pfizer, que aunque no se está aplicando todavía en Estados Unidos, pero la Pfizer ya ha aprobado su vacuna y dice que es segura a partir de los cinco años en adelante. De manera que me parece una medida correcta. Bien, vamos a ver, Francis. Salud. Sí, salud. Muy buen café. Un sabor. Salud. Muy bueno. Bueno, nosotros vamos a un trayecto, en un trayecto de aprendizaje con respecto al COVID, aunque sentimos que hay una definitiva apertura y convivencia de rebaño con el mismo, nos hemos olvidado que el COVID existe y que gravita entre nosotros. Y si la apertura de la clase se ha proyectado y se está llevando a cabo como tal, en el país veo correcto que se inicie ya de que el niño vaya vacunado a la escuela y sobre todo porque ya se tiene claro y se puede decir científicamente de que es válida la aplicación de la vacuna en niños ya de cinco años en adelante. Mi preocupación en todo esto es el modo en que nos vamos desenvolviendo y sigue siendo un aspecto preocupante que el COVID registra un incremento esta semana de unos 600 y pico de casos. Incluso hay seis muertes que ya no se comenta como se estaba comentando en tiempos pasados. Y es quizás por ello que uno termina en olvidarlo y convivir y hacer relación de rebaño, es decir, en burbujas sociales, sin tomar en cuenta de que es posible infectarse del COVID y no obstante estar vacunado. He oído de casos de muerte ya reciente aquí en Santo Domingo de personas vacunadas y han fallecido con indicación de que falleció por causa de COVID. Y eso a mí me preocupa. Entonces yo creo que en las escuelas los niños que son, en ocasión se ha dicho que son vectores, es decir, porque a través de ellos ellos no los reciben con tanta, no es tan agresivo en el niño, pero sí pueden infectar a los adultos, a sus padres, a sus abuelos. Y esa es la preocupación, de que el niño vaya a la escuela, se infecte, no tenga los síntomas correspondientes, pero puede alcanzar a una afectación de su familia de tres a cinco personas entre su círculo. Y eso es preocupante. Entonces yo creo que ya deben de darle paso a que haya un inicio de vacunación. Y el otro punto al final es que es sabido que la gente no se está yendo a vacunar y estamos todavía, no pasamos el umbral del 69 o 70%. Entonces eso es una cuestión que hay que analizar. Gracias, Francis. Carolina. Bien. Nosotros sabemos y mucha gente sabe que las vacunas es uno de los inventos o creaciones del hombre que más vidas ha salvado. De hecho, desde que somos niños, uno de los aspectos principales es que el pediatra, que las mamás, que los padres buscan tener garantizado en sus niños la vacunación mes tras mes. En el área infantil, en el área de los médicos que cuidan, que ofrecen salud a los niños, este aspecto es importantísimo. El Estado busca que los niños cumplan con su récord de vacunación. ¿Por qué? Porque esto garantiza y evita muchas enfermedades que en nuestro país y en el mundo se han ido erradicando a través de la vacunación. Ciertamente, en esto que es nuevo, tanto el COVID como las mismas vacunas y ponérsela a nuestros niños crea cierto nivel de temor. Es un desafío que el gobierno tiene en sus manos. En un momento en el que la vacunación en nuestro país, el interés de los ciudadanos ha descendido. El impacto positivo que tuvo en principio y con una segunda dosis de la gente acudiendo, motivados para poder terminar con esta bendita enfermedad, fue muy valorado porque tuvo un impacto, hubo un auge. Hubo una aceptación de la población de asumir esa responsabilidad social de irse a vacunar. En un momento cuando se habla de la tercera dosis, hace así y descienden. En estos momentos en que estamos hablando de vacunación a los más jóvenes, recordemos que inicia desde los niños de más edad y va descendiendo. Los de 18 años, luego de 12. Ahora estamos hablando de los niños de 5 años. Entonces, ante todo esto, creo que hay un trabajo de concientización fuerte que tiene que hacer el gobierno a través de los centros educativos, de las escuelas, a través de los maestros, a través, si se quiere, de las comunidades para llevar esa orientación a los barrios, señores. Entonces, buscar los mecanismos o las formas o estrategias para lograr que ese mensaje llegue a las comunidades. Porque estamos hablando de algo muy distinto a que usted como adulto ve la información, ve el anuncio, ok, te vamos a vacunar para acabar con el COVID. Tú dices, bueno, sí, déjame ir a vacunar porque yo soy una persona de tal edad, puedo tener un problema serio o grave de salud si me infecto del COVID. Ahora bien, cuando estamos hablando de que tenemos que coger nuestro niño de 5 años, usted como madre, como padre, posiblemente lo piense, quiera sopesarlo. Porque no hay un nivel de conciencia y tal vez hasta de confianza o credibilidad en todo el proceso, por lo mismo que digo al principio, es un tema nuevo, tanto el COVID como las vacunas. Y entendemos que el niño podría estar en un nivel de riesgo, aún así ya haya sido garantizado a nivel científico. Como madre, es posible que esto le dé. Y hay algunas madres que me estén viendo, pues que nos escriban, o padres. ¿Qué sentiría usted o qué va a sentir o cómo se identifica con esta iniciativa del gobierno de empezar a vacunar a los niños más pequeños? Que hay que sumarle el tema de la escolaridad, las escuelas, la aglomeración de estos chiquitines, todos abrazados, tirándose saliva, tosiendo, algunos agripados y demás. O sea, todas estas cosas que están pasando, el compromiso que se tiene a nivel familiar, el compromiso que tiene el gobierno de crear una campaña eficiente para que los padres se concienticen dicen que esos muchachitos hay que vacunarlos. En momentos en que estén picadas, el proceso de vacunación o que se ha quedado en un letargo, que se ha quedado paralizado el proceso de vacunación, es un gran desafío, amado, que tiene el gobierno en estos momentos para lograr o que sea exitoso. Gracias, Carolina. Mira, el problema acá básicamente es que nosotros tenemos una sociedad que es muy dada a ser convencida, es muy dada a dar seguimiento a cuentos de camino, como dicen. Una sociedad donde todavía usted se para ahí afuera, en la calle, frente aquí a Telenor, y se queda mirando el poste del tendido eléctrico, el palo de luz, como dice la gente, mirando para arriba. Y yo le aseguro que al rato hay cinco o seis buenos soquetes mirando para allá sin saber lo que están mirando. Y ese es un ejemplo muy típico de cómo es la sociedad dominicana. Nosotros no llevamos de cualquier disparate que nos dicen. Entonces, los medios de comunicación lo que tienen que hacer es orientar a la gente en el sentido de la vacuna a los menores. Por eso que tú acabas de decir, por lo que acaba de decir Yeryang, en el sentido de que, bueno, ya está comprobado que la vacuna no es letal, no es perjudicial para los menores. Probado eso científicamente, entonces hay que concientizar a la gente para que no abandone el programa, el proyecto de vacunación de todos, incluyendo a los menores. Porque, como tú bien decías, Carolina, la gente, los niños en la escuela, o sea, tú no puedes ni qué pretender que haya, además de las mascarillas, distanciamiento social, y no creo yo que ellos se pasen el día entero con ella. Lo que es muy probable es que en el camino se las quiten porque les molestan, porque están jugando, se les olvida. Bueno, son niños. Mira esto, breve, breve. Yo iba por la calle, la avenida principal de Vistelvalle, donde está el politécnico, me parece que es un politécnico. Sí, el aquilín. Y veo a dos niños, dos hembritas, creo que era, y va una atrás de la otra a abrazarse ahí. Y digo yo, eso es increíble, no hay forma. Amiguitas que saben de que tienen un solo razón. Claro, y sin máscara y sin nada, y es entendible. Júnte la misma aula con los mismos amiguitos en común, los mismos profesores. ¿Cómo tú puedes pretender que se mantengan a distancia? No, no te me peguen porque tenemos que mantener a distancia de dos meses pero ni siquiera los adultos que tenemos más conciencia. Entonces, lo que hay es que orientar a la gente para que no detenga el proceso de vacunación porque es importante parar el COVID de alguna manera y eso ayuda a pararlo. Mira, yo encontré en un momento extraño en Estados Unidos y sobre todo en Dallas, hay una resolución del gobernador que liberó a la población de usar la mascarilla si usted la quiere usar. Obviamente yo no me dependía de mi mascarilla. El gobernador de Dallas tomó esa decisión. Tomó esa decisión. Entonces, hay unos aspectos que también luego en Nueva York la gente no está usando prácticamente la mascarilla. Mucha gente la usa. No puedo decir que en esa zona no la vi. Pero cantidades transitan en centros comerciales y en las calles sin mascarilla. No sé hasta dónde llega la actitud de seguridad de la vacuna y de como si se hubiese ya liberado la humanidad de esta enfermedad. Lo que pasa es que si tú estás vacunado tú tienes una muy escasa posibilidad de que te afeite y que te cause la muerte. Eso ya está científicamente comprobado. Si te vacunas, un mes después de la segunda vacuna el virus te da como una simple gripe y por eso es que la gente ya ha entrado en confianza. Por ejemplo, yo tengo mi segunda dosis. Se supone que hasta los seis u ocho meses yo estoy totalmente protegido de acuerdo a la ciencia, ¿verdad? Entonces, realmente yo no tendría por qué usar la mascarilla. Sin embargo, uno la usa en básicamente lugares cerrados. Bueno, aquí tenemos... Para tranquilidad de los demás incluso. Sí, pero que se da un tema ahí, que está pendiente de la mascarilla también se sentiría incómodo si tú llegas. Que bien a ti no te puede hacer nada. No, por eso hablo de lugares cerrados. A él no le puede hacer nada porque tengo una segunda dosis a ti. Pero entonces, si contagiamos a una persona con una comorbolidad... O sea, que tenga situaciones de salud la podemos matar. Sí, así es. Entonces, por eso yo soy de... ¿Qué hay que usar mascarilla? ¿Sabes qué dicen de Texas? Que en Texas todo es grande. Sí, sí. Hay un tipo de Nueva York que fue a Texas y se fue al bar y se pasó de trago. Y cuando iba para su habitación se equivocó de ruta y cogió para el lado donde está la piscina. Tropezó y se cayó adentro. Adentro de la piscina. Y lo único que continuó a decir fue no lo jale en la cadena porque él pensó que había llegado a su habitación y que cayó en el tanque del inodoro. Miren, con relación a eso, las personas que tienen comorbilidad, si ustedes leen los estudios científicos que se han hecho, es mínima la cantidad de personas que han fallecido aún con comorbilidades y que tienen la segunda dosis. Lo que pasa es que hay gente, por ejemplo, que se pone la segunda dosis hoy y se infecta y se muere mañana. ¿Por qué? Porque la segunda dosis no es efectiva hasta un mes. Y eso hay que aplicárselo a la gente. Mira, ese es un punto que hay que tenerlo claro. Miren, si usted se pone la segunda dosis hoy, usted tiene que estar esperando hasta un mes y un mes después es cuando esa dosis se convierte en efectiva, en robusta. Un mes después todas las vacunas son así. La Sinovac, la Pfizer, la propia AstraZeneca, todas son así. Ese es un buen punto. Es un mes después de la segunda dosis cuando se convierte en más efectiva. De ahí que nosotros decíamos que era exagerado, que era imprudente, lo de la tercera dosis un mes después porque justamente en ese momento es cuando tiene la mayor protección. Entonces, ¿qué resulta? Por eso que ustedes ven que hay gente que dice, ah, bueno, tenía la dos dosis y se murió. Sí, pero había que ver si esa persona se contagió en ese mes. No sé si recuerdan el rebrote que hubo en Santo Domingo cuando empezó la campaña de vacunación con la primera dosis que hubo mucha gente que se infectó. Mi hermana se infectó con la primera dosis porque el organismo está como en baja, el sistema inmunológico. Y no sé si recuerdan la explicación de este doctor importantísimo, director de un centro de salud de Santo Domingo que él explicaba que era lo que estaba pasando en el distrito, que había tanta gente que había dado positivo porque cuando empezó el proceso de vacunación, dándole, o sea, destacando este aspecto por lo que tú dices de la segunda dosis y que es al mes que tiene el mayor nivel de protección. Claro. Y además, recordarle a la gente que el hecho de que estés vacunado no significa que no te vas a contagiar. Te puedes contagiar perfectamente. Ahora bien, lo que la vacuna lo que te va a proteger es que no te cause los efectos, por ejemplo, de ir a internamiento. Miren, donde se ha aplicado la dosis, porque eso lo trabajan con pacientes contagiados. El nivel de internamiento, ¿saben cuánto anda? En 0.003%. O sea, prácticamente nada de internamiento. Imagínense ustedes de muerte, que es mucho menos todavía. Entonces, lo importante es que la gente... Pero se registraron unas muertes en este fin de semana. Porque hay mucha gente sin vacunar. Es que hay gente que no se vacunan, hay gente que se ha puesto la primera vacuna y no ha vuelto y así sucesivamente. Señores, hay gente que tiene, hay gente que son profesionales, que tienen una, tienen que tener una visión más, digamos, más clara de la realidad que les circunda. Y gente que se ha opuesto a ponerse la vacuna. No, no, yo voy a poner eso. Yo conozco gente de mi entorno incluso que no se quiere vacunar. No quiere. Pero enfermeras y doctoras, doctores, ¿ha deseado el doctor? Doctoras y enfermeras también, me han dicho. o sea, abogados, ¿sabes? Entonces, mira, en consecuencia de esto, de esa actitud, ya hay más que una veintena de casos de muerte, incluyendo San Francisco de Macor y nuestros buenos amigos que murieron hace no más más de un mes. Ellos tenían una actitud de que no se iban a vacunar, que comprendían que no tenían que vacunarse, que ellos le dio o que tuvo tal situación que ellos están inmunizados. Debemos darle un valor a esa situación y que demuestra por simple análisis local de que esas muertes se produjeron producto de que no estaban inmunizados, no estaban vacunados. Sí, pero mira, aquí el proceso de vacunación iba muy bien. ¿Y qué es lo que pasó? El proceso de vacunación aquí hay que decírselo, aquí el proceso de vacunación iba muy bien hasta que hablaron de la tercera dosis. Eso fue. Si ustedes buscan el comportamiento de la ciudadanía, este era uno de los... Masivo, de manera masiva. Después de Chile, este era uno de los principales países, éramos el segundo a nivel mundial, a nivel de vacunas, pero entonces vienen y te hablan de una tercera dosis un mes después de la segunda dosis y eso confundió mucho a la gente y se lo advertimos desde el programa, le dijimos no inventen con eso, primero completan la segunda dosis y luego hablan a la gente de una tercera dosis porque eso confundió a la población. Ahora en Estados Unidos está hablando de la tercera dosis. Todavía la están discutiendo y oye, ¿para quién va a ser? Es después de seis meses, después de seis meses, para la gente mayor de 60, 80 años y con comorbilidades. O sea, es que se piensa la cosa antes de hacer aquí, no, aquí parecería que estamos en la base de ese comentario, ciertamente que se identifica un periodo en el cual se tenía un entusiasmo y un periodo bobo, que es el que nosotros estamos de preocupación, tenemos de preocupación y ha bajado el nivel o la afluencia de personas en busca de la vacuna. Otra preocupación que a mí me, yo me puse a pensar con unos amigos que estábamos comentando, estos eventos de apagones en el país no es solamente a la productividad y a la tranquilidad del hogar cuando usted llega a su casa poder dormir y amanecer un tanto recuperado del día de cansancio anterior. Es que la energía eléctrica se requiere para darle la cadena de frío a muchos productos, entre ellos en los hospitales la conserva de las vacunas en espera por colocar a personas. Yo espero que Salud Pública, el gobierno, esté sumamente interesado en cuidar, en cuidar el almacenamiento de esas vacunas que por demás tenemos un excedente de lo que habíamos requerido como comunidad, como dominicanos en términos de población, aunque no tenemos claro cuántos somos porque eso es una realidad. Pero tenemos una idea. Pero tenemos una idea de que andamos por los 20 millones de habitantes, conjuntamente, digo, de los 12 millones de habitantes. 12 serían. 12 millones de habitantes. Es que pensé en Haití también. O sea, como tú lo viste como una sola nación fue. No, porque aquí lo han planteado. Sí, pues ya lo fue. Ya lo cumplió. No, es que así que lo están viendo ellos. Así que lo están viendo. Señores, vamos a la pregunta del día. Por eso fue la compra y lo hicieron y lo exigieron los organismos internacionales que nos acompañaron a nosotros a comprarla como si nosotros no supiéramos comprar y hay que pagarle 13 mil millones de pesos que también está ahí. Con que niños sean vacunados a partir de los 5 años de edad. Esa es la pregunta. Sí, vacunen los señores que está científicamente comprobado. Con que niños sean vacunados a partir de los 5 años de edad.